¿Este resultado tal vez sea el inicio del camino para que sea una etapa de triunfo de BKSS que pueda poder en un grande plasmar toda su capacidad, todo su conocimiento? Esperemos que sí, esperemos que sí, que mejor que comenzar con un resultado de esta forma contra el clásico rival porque se merece, se merece que le vaya bien, trabaja de buena forma y el plantel creo que ha entendido muy bien su idea así es que esperemos que esto que conseguimos ayer sea el reflejo de lo que nos va a tocar vivir durante los próximos meses porque afortunadamente el fútbol tiene estas cosas que no puedes parar de pensar nunca no puedes parar de entrenar nunca porque el viernes tenemos un partido muy importante en donde si no estamos bien preparados de la cabeza nos pueden pasar por encima entonces a eso voy, que el partido de ayer fue muy lindo fue muy eufórico, pero ya desde hoy empieza la preparación para jugar contra Colón por el tema de la banana que te comiste durante el partido porque en algún momento se va te voy a contar lo que pasó en la transmisión Marcelo me dice está Marcelo Díaz comiendo una banana le digo, sí, bueno, potasio me dice ahora lo raro es que la va comiendo mientras corre le digo, ¿qué crees que se siente? me iba a caminar sí, había que comerse la banana porque de verdad que en cualquier momento venían los calambres por el esfuerzo que estábamos haciendo dentro de la cancha y bueno, lo vieron todos no tenía más tiempo como para poder comerme una banana tranquilo pero por lo menos Marcelo quería que te sientes, tenía miedo que te atragantes no, se iba a atragantar yo nunca lo vi después de la banana vino el gol no, estaba corriendo después de la banana vino el gol ¿acordaste de eso, Marcelo? estaba tan metido en el partido que lo único que quería era era recuperar energía justamente con una banana tomando agua también y seguir corriendo que era lo que más importaba en ese momento personalidad del equipo ¿creías vos que era un partido para los grandes? cuando vieron, cuando se enteraban de la formación ¿les fue como una buena noticia de jugar a los más experimentados? igual ya lo habíamos trabajado dos días antes no se sabía del todo pero ya lo habíamos trabajado entonces estos partidos lo ganan muchas veces los jugadores de jerarquía no es lo mismo tal vez que los jugadores rivales vean en frente a Darío a Iván a Lich a jugadores que tienen una gran trayectoria y en los momentos precisos son los que te pueden marcar la diferencia y así fue el mismo Javier que ayer le toca entrar en un momento muy complicado el mismo Mauri que le tocó salir siendo que había sido uno de los mejores que había arrancado el año Nery Domínguez ustedes lo ven que terminó con una luxación en el hombro entonces acá el corazón juega mucho creo que el amor propio que demostró este equipo es envidiable y solamente hay que hay que reconocerlo porque estas cosas no no suelen suceder y no pasan todos los días Marcelo también la viveza fuiste atrás del arco y le dijiste a los pibes guarda desaparezcan las pelotas quedaste justo desvió todo el mundo pero bueno es viveza es fútbol acá hay que sacar hay que sacar en algún momento también también nos puede pasar en contra a nosotros y nos ha pasado entonces nosotros también tenemos que tenemos que ser inteligentes en esos momentos de hecho creo que de los 5 o 9 minutos que se adicionaron prácticamente no los jugamos porque finalmente había que hacer pasar la hora como pudiéramos ahora Marcelo sí, perdón no, no justamente hablamos también en la previa de un poco la desnaturalización del juego a partir de las expulsiones de tanta interrupción ¿no te parece que más allá que obviamente había un clima caliente que vos obviamente dentro del campo de juego se habrá vivido con mayor calentura todavía me parece que nos alejamos un poco del juego y ¿no? con tanta expulsión tanta tarjeta fácil en algún momento parecía primero por las dos expulsiones que sufrieron ustedes pero después parecía que los jugadores independientes tenían que jugar medio un puntito de pie porque iba uno para afuera seguro sí, sí, sí era la idea nosotros si ya no nos habían expulsado a dos íbamos a ir con la idea de que le echaran uno a ellos para tratar de equiparar en eso también se basa se basa un poco la jerarquía de los jugadores que saben decidir y definir en los momentos en los momentos precisos ¿lo hablaban al árbitro Marcelo? creo que no, no nosotros no le decíamos no le decíamos que cobrara solamente nos dedicábamos a jugar que una de las cosas que tiene este equipo es que decimos que ante cualquier cosa siempre nos tenemos que mantener en partido y eso significa lo que pasó ayer nos expulsan dos y nosotros seguíamos estando estando adentro metidos concentrados y dándolo todo porque teníamos un objetivo claro que era ganar ¿cuánto recién decía Diego que a veces siempre discutimos cuánto juega la gente o no juega la gente y Diego dijo hay veces que sí y en el caso del partido de ayer todo lo que se vivió en el clima de la tribuna de la cancha de la gente en la épica tal vez jugó ¿cómo lo vieron ustedes? si es que realmente lo vivieron y jugó la gente también el partido desde afuera sí, sí, sí eso es muy importante también y hay que recarcarlo que también vamos saliendo en el entretiempo y una de las arengas era mantenernos siempre en partido y la otra era que si nos faltaba el aliento en algún momento no nos preocupáramos perdón porque la gente iba a estar ahí para darnos un envío anímico importante estaban nuestras familias también en la cancha entonces eso a nosotros nos genera mucha ilusión nos genera mucha emoción también y por eso yo te digo el amor propio porque sentimos lo que hacemos y lo hacemos con mucha pasión a ver ¿qué dice? ahí se suma ahí se suma vení 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 ¿cómo gritaste gol de papá? mucho ¿uno de los goles que más gritaste? sí ahí está Chelo ¿una pregunta para tu hijo? ¿amas a papá? sí ahí está mirá qué abrazo está contento nenito mirá vos qué lindo qué lindo aparte que ellos están de vacación en Chile todavía y ayer los invité justo al estadio y afortunadamente pudimos ganar pude hacer el gol y se lo celebré y se lo dediqué a ellos a ver Chelo dejáme ponéle un segundo el auricular que le quiero preguntar dónde estaba cuando vos parás la pelota en el área si él estaba atento al partido ¿cómo se llama? Ponte eso Maximiliano Maxi ¿cómo te va? ¿cómo andás? ahí está ahí te está escuchando ¿qué haces Maxi? bien bien a ver contame Maxi vos estabas ayer mirando el partido en la cancha de Racing estabas en la platea ¿verdad? sí cuando tu papá para la pelota en el área le llega la pelota a tu viejo decime qué pensabas vos en ese momento que iba a meter gol y lo hizo pará bueno mete el gol ¿qué hiciste? ¿te habrás emocionado? imagino lo que va a haber sido tu carita cuando ves que tu viejo mete un gol tan importante sí ¿te emocionaste? de hecho me contaba me contaba mi mujer que se había emocionado mucho pasa que pasa que también el contexto del partido ayer era para emocionarse yo creo que si no hay persona que no se emociona con el partido es porque no siente esto la verdad que lindo no se emocionado que no se emocionado